¡Suscríbete al canal! 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 No me dieron el sabor Agua de salsa, saluda, salvia, salvia Salvia de madera Gris venid ponerte a disfrutar Salsa dura, salsa, y la rica salsa y las vamos a salsa de nuevo Salsa dura, salsa de verdad, y la rica salsa de rebañal Salsa dura, salsa, y la salsa buena, lo más pura y la mejor Salsa dura, salsa de verdad ¡Salsa! Salsa de Nueva York Pero la salsa sabrosa llegó Salsa de Nueva York Quieta, quieta, quises ¡Hola, hola, hola! ¡Xuasiona Mae! Salsa de Nueva York ¡Xuasiona Amigo! ¡Y si webis on! ¡Xuasiona Amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!